Loco por tu curva como Ayrton Senai Que me tiene destruyendo mi sistema Por ti yo me meto en cualquier problema Tengo ganas de ponerte en roca mujer Estoy loco por volverte a ver No darte todo el tiempo me hace mal El amor te quiero hacer Que ando con ganas de colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasará mejor Que ando con ganas de colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasará mejor Tu padre dice que no, pero tú eres mía No te olvides cuando este te comía Tu pa' mío, pa' ti, ma' quién lo iría Te ando, que ando, no plato a salida Mami, lúctate, lúcete, que te ves mejor Cuando se apagan las luces, vente Te gusta cuando te lo puse un bandido con pistolas El que a ti te seduce Un bandido con pistolas 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 Un bandido con pistolas